Gracias, Señor, por que nos ha bendecido con usted, en el amor de tu mamá. Gracias, Padre Celestial, a Dios, que tú nos amas, y nos da por tu amor y tu felicidad. Vamos a despedirnos con esta oración que nos dejó nuestro Maestro Jesucristo, nuestro hermano Maldonado, para de nuestra libertad de la Ciencia, San José, vengan a los ojos de su reino, agradecemos por tratar de la vida en la misericordia. Damos entonces, Padre Celestial, a Dios, que nos Stories, que nosotras están en la misericordia. Como para que les haya esperado Potencia, hombre, que nos ha bendecido con usted, cariño, que nosotras creciendo y condena por ti. Adiós. Vamos a despedirnos. 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 Vamos a despedirnos.